Hola amigos de YouTube, estamos con un nuevo video por el canal de Chicos en este episodio es como una especie de videoblog acá haciendo parada en la bicicleta vamos a hacer piques, endos, saltos, lo que sea con el mundo en el centro, Marcelo aunque tenemos el canal de M3T y me pongo muy olvidado, pero no sabemos que hacer bueno, vamos a empezar, que hacemos? un buen chico, ese es un Kratz en el estúdio él remete la tela, lo sigue a ellos ostia Aragán parada también me asmíla ¡Ahhh! ¡Va el Manurio! ¡Hable Miguel! ¡Piense! 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 ¡Que parez over! ¡Ludmi! ¿Qué vas a hacer? Ahora va el parcero, ¡Ludmi! Van a tirarse, creo, tíos, chavales, se van a tirar, creo, ¡Ah, yes, tíos! ¡Ludmi! 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 ¡Ludm! 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 !! ¡Ludm! Miami sin frenos 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 Miami sin frenos